Tengo un niño que se desespera Dicen no me quiere como te quiero yo Si yo ya era así, ¿por qué me celas? Está juzgada en mí, yo sé que eso no es amor Me hace seguir igual Mírame a los ojos y dile la verdad O miénteme a la malita cara otra vez más No me cansé de hacerte, yo no tienes finidad No vuelvas buscando eso que hubo siempre No quiero acordarme que se quede de mi mente Mientras tu culpa va a la mala suerte Ni supiste cuidarme, ni supiste quererme No vuelvas buscando eso que hubo siempre No quiero acordarme que se quede de mi mente Mientras tu culpa va a la mala suerte Ni supiste cuidarme, ni supiste quererme Ni rojo ni verde lo nuestro era gris Demasiada presión reventó el tetragris Estuvo vivo ahora estar rest in peace Alegre pero triste como en un vis a vis Admiro tu nombre, la fuerza que tienes Eso no quita que a mí no me conviene Te tengo en la cabeza, yo te tengo en las sienes Fuiste en mi religión, ahora tienes otros fieles No vuelvas buscando eso que hubo siempre Que ni cuerpo ni alma ya no estoy presente Encima de tu cabeza hay un cartel fluorescente Como uno gigante, lo sientes No vuelvas buscando eso que hubo siempre No quiero acordarme que se quede de mi mente Mientras tu culpa va a la mala suerte Ni supiste cuidarme, ni supiste quererme No vuelvas buscando eso que hubo siempre No quiero acordarme que se quede de mi mente Mientras tu culpa va a la mala suerte Ni supiste cuidarme, ni supiste quererme Mi amor, del delog mira como me tenías Me dejó toda la voz de gritarte bulerías De malo fue a peorear a las manos a pies Esperando que alguien me quejiste el dolor Me ha dejado un colocón, un gramo solo de espinas Un grito que no va nadie, una palabra prohibida Cambio de amor, se esconden por las esquinas Y mi pobre corazón, más roto que tus mentiras Yo soy como el mar y tú no tienes barco Dices que me quieres, que yo a ti no tanto Me quedo a la orilla, te miro nadando Por no hacerme frente, te estás alejando No vuelvas buscando eso que hubo siempre No quiero acordarme que se quede de mi mente Mientras tu culpa va a la mala suerte Ni supiste cuidarme, ni supiste quererme No vuelvas buscando eso que hubo siempre No quiero acordarme que se quede de mi mente Mientras tu culpa va a la mala suerte Ni supiste cuidarme, ni supiste quererme No quiero acordarme que parme de mi mente No quiero acordarme que MONEÇA Ni supiste quedarme que ser ontoa Gracias por ver el video.